Hoy en El Explicador, un estudio reciente publicado en una revista de prestigio revela aspectos muy atractivos de la estructura social de algunas de las ciudades precolombinas en México. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, la reciente reaparición de la teoría que propone que COVID-19 fue consecuencia de una fuga en un laboratorio es analizada por científicos especializados en el tema. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.